Ahora como todos los lunes ya tenemos el segmento del recorrido del fin de semana donde nuestro reportero Marco Muñoz recorre los mejores eventos que suceden en nuestro estado el fin de semana Acompáñenos a nuestro famoso recorrido La serie de presentaciones del Summer Concert organizado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días terminó en grande con el concierto de Alex Melesi Decenas de personas llegaron para disfrutar de la voz incomparable de este gran cantante orgullo hispano de nuestro estado Más de 40 actuaciones en vivo, en interiores y al aire libre realizados en la manzana del templo en el centro de Soleil llegaron a su fin con esta espectacular presentación de este gran cantante Canciones actuales, románticas y bailables fueron lo que los que asistimos gozamos durante esta tarde al aire libre ¡Hola Telefundo! Como todos los años llegamos hasta Pruebo al festival latinoamericano donde la comunidad latina se reúne para celebrar nuestra herencia y tradiciones Cuando llegamos los que asisten nos reciben con los brazos abiertos este festival donde lo que más predomina es la muestra culinaria latinoamericana desde México, pasando por Centroamérica y terminando en Sudamérica donde los comerciantes nos llevan imaginariamente a sus países con sus muestras culinarias, ricos manjares llenos de sabores y colores una gran variedad y muestra de nuestras danzas y bailables que hacen gozar a cada uno de los asistentes De todos los años de vida, Leo Dan ha dedicado 60 a la música siendo uno de los grandes exponentes de la nueva ola musical argentina pero de gran impacto en toda Latinoamérica y en el mundo por eso su presentación en nuestro estado fue todo un éxito miles de personas llegaron para cantar y disfrutar de las canciones que han marcado una historia en nuestras vidas El público que se hizo presente esta noche quedó contento con su presentación Corearon sus éxitos como La niña está triste María es mi amor Te he prometido Entre muchas más Este concierto hizo deleitar no solo a mujeres románticas sino a hombres que han conquistado a sus parejas con las canciones románticas interpretadas por este gran maestro Dios los bendiga, cuídense mucho y el Señor los va a bendecir Reportando para el noticiero Telemodo, Utah Marco Muñoz Gracias Marco por el recorrido y sabemos que el concierto de Leo Dan estuvo espectacular Mi mamá estuvo ahí presente Ahora nos vamos a una...